¿Por qué quieres engañarte si tú bien sabes que ahí no hay amor? Es imposible que me olvidaste y que ya nuestro tiempo terminó Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí y es mi nombre al que llamas Dime si te hace el amor cada mañana, dime tal vez si ese hombre te ama Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí y es mi nombre al que llamas Dime si te hace el amor cada mañana, dime tal vez si ese hombre te ama Como lo hacía yo, como lo hacía yo Buscándote a ti, adicto de toda tu piel, si no vuelvo a tenerte voy a enloquecer Y sé que tú quieres volver a mí también, yo sé que él no te hace feliz De esa manera no puedes vivir, juro tengo muchas cosas que admitir Estoy loco por ver cómo te vas a salir Yo sé que me sigues pensando, yo aquí te sigo esperando Como te estoy deseando, dime tú hasta cuándo te sigues engañando Yo sé que me estás amando, estoy delirando Mami no estoy jugando hoy, dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí y es mi nombre al que llamas Dime si el que hace el amor cada mañana, dime tal vez si ese hombre te ama Es imposible que hayas olvidado que entre mis sábanas te descubrí mujer y dime dónde te escondes Tú naciste para mí, aunque te quieras mentir Te llevaste tatuado mi nombre Baby, tú lo sabes que soy el hombre que hace Que vueles sin alas, que inales y exhales Oh baby, tú lo sabes que soy el hombre que hace Que vueles sin alas, que inales y exhales Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí y es mi nombre al que llamas Dime si el que hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama como lo hacía yo Cómo lo hacía yo Cómo lo hacía yo Amor, cómo lo hacía yo